Vale, voy a ir al grano y a hacer lo que nunca hay que hacer en YouTube, contarlo todo en los primeros 20 segundos. Si queréis grabar en general, 5K 30. Si queréis hacer cámara lenta y grabarlo bien de cerca, 4K 50. Y si queréis grabar algo con la imagen deformada sin modificarlo mucho, 3K 100. Y si queréis saber por qué, quedaros a ver el resto del vídeo y os lo explico. Dentro de intro. Bueno, ahora ya sí, con un poco más de calma, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os traigo este vídeo para que le saquéis todo el rendimiento a vuestra Insta360. Yo me voy a centrar en la One R con el mod de 360 obviamente, pero también es aplicable todo lo que os voy a contar a la One X y a la One X2 si ya la tenéis, porque bueno, en el fondo usan la misma app y los modos de vídeo son similares, aunque la calidad obviamente es mejor la de las cámaras más nuevas. En este vídeo me quiero centrar en la cámara lenta y cómo hay que grabar para poder tener unas buenas imágenes de esas pasando a toda velocidad delante de la cámara o levantando nieve con los esquís. Y bueno, ya si hay power pues ni os cuento. Pero no siempre tenemos la cámara lista para grabar en el mejor modo, así que os voy a explicar mis trucos y al final un pequeño extra con un nuevo modo que está en la app. Seguro que os resulta interesante. Aunque todavía no he podido subir a la nieve este año, pues bueno, voy a usar clips de la temporada pasada y algunos del verano para que veáis bien las diferencias. Bueno, empezando por los modos de vídeo de la lente 360 o de las One X, el modo normal de grabar es 5K a 30 imágenes por segundo. Recordad que el 5K es la calidad del vídeo en toda la esfera que graba, es decir, luego nosotros reenfocamos y normalmente los vídeos los exportamos a 1080p. Por lo que mientras no hagas un zoom brutal en la imagen, la calidad para exportar un vídeo a 1080p es muy buena. Pero bueno, no hay que quedarse ahí, también se pueden explorar otros modos. También todas las cámaras tienen un modo de 4K a 50 frames por segundo. Obviamente al ser 4K la capacidad de reenfoque es un poco menor, entonces lo normal es usarla para grabar algo más de cerca. Por último está el modo de 3K a 100 frames por segundo, que os puede parecer que es lo mejor para grabar a cámara lenta, pero la verdad es que la calidad de la imagen se resiente un poco si queréis hacer un reenfoque igual que los que hacemos con el 5K o el 4K. Salvo que queráis una toma en la que dejéis la imagen casi totalmente deformada y mostréis prácticamente toda la esfera que graba, no os aconsejo grabar en este modo. De todas formas he empezado a hablar de frames por segundo muy rápido y quiero hacer un pequeño inciso para explicaros por qué es tan importante para el uso en cámara lenta. La mayor parte de los vídeos que veis en YouTube están a 25 o 30 imágenes por segundo. Es una velocidad de imagen que es suficientemente fluida para el ojo humano y estamos acostumbrados a ellas, lo vemos como algo normal. Existen otros vídeos a 50 o 60 imágenes por segundo que son como más fluidos, más reales, tienen un efecto pues eso, muy interesante. Es difícil de explicar con palabras, pero bueno, si lo estáis viendo en estos dos vídeos creo que la diferencia es evidente. Eso sí, si no notáis nada eso es que no estáis viendo este vídeo a la máxima calidad, así que dadle a la ruedita y ponerlo en 1080p a 50. El problema de grabar a 25 imágenes por segundo o a 30 imágenes por segundo, como en el modo 5K30, es que si queremos ralentizar la imagen y poner una cámara lenta, digamos, a la mitad de velocidad, solo tenemos 12 imágenes por segundo o 15 para trabajar. Y un vídeo a 12 o 15 imágenes por segundo ya no se ve fluido, ya se ve como a cachos y bueno, creo que lo estáis notando, no es un vídeo que sea agradable de ver. Por eso, para hacer un vídeo final a 25 imágenes por segundo o a 30 imágenes por segundo, si queremos hacer cámara lenta, lo normal y lo que se suele hacer con otras cámaras es grabar a 50 o a 60 imágenes por segundo esa toma. Y esto suele ser así si editáis en PC o con cualquier otra cámara, pero si usáis la app de Insta360, vais a ver que tiene un poco de magia escondida. Si estáis editando un vídeo de 30 imágenes por segundo, es decir, de 5K30, que es lo que os recomendaba en la mayor parte de ocasiones, y queréis reducir la velocidad a la mitad en una parte, a la hora de exportar, la app se va a inventar los fotogramas intermedios que no tiene. Mediante inteligencia artificial, es capaz de intuir cómo serían esos fotogramas intermedios y los genera para que al final tengáis un vídeo de 30 fps fluido durante toda la duración. De esta manera, y siempre que editéis con la app de Insta360, podréis llevar la cámara casi siempre en 5K30 y no preocuparos de cuando queráis ralentizar un trozo un poquito. Los resultados de esta cámara lenta son bastante buenos, pero ojo que a la hora de inventarse esos fotogramas intermedios a veces se introducen artefactos y cosas que se ven un poco extrañas. Si es un trozo cortito no se nota mucho, pero si abusáis de la cámara lenta, cosa que de todas formas no deberíais hacer porque un vídeo entero a cámara lenta es un rollo, no se va a notar demasiado. Ahora bien, si sabéis que queréis usar cámara lenta en una toma, el modo de 4K50 os puede dar unos resultados todavía mejores. Recordad que al bajar de calidad de 5K a 4K perdemos un poco de capacidad de reenfocar, un poco la capacidad de hacer zoom sin que se pierda mucha calidad de imagen. En este caso, tenéis 50 imágenes por segundo para poder reducir a la mitad y conseguir un vídeo de 25 imágenes por segundo totalmente fluido. Pero ojo, que aquí viene el truco. Si estáis editando un vídeo en 4K50 y le dais a exportar y le dejáis las opciones por defecto, va a intentar exportar un vídeo a 50 imágenes por segundo. Es decir, va a crear uno de esos vídeos súper fluidos, pero en el trozo de cámara lenta va a hacer lo mismo que antes, se va a inventar los fotogramas intermedios. Y volverá a darnos una calidad buena, pero mejorable. En este vídeo, de hecho, si os fijáis, la parte de abajo está bastante bien, pero hay un efecto extraño como una zona negra que va apareciendo que no queda bien del todo. Si lo que queréis es un vídeo final a 25 imágenes por segundo, que es a lo que estamos acostumbrados, tenéis que darle a la opción de custom cuando estáis exportando y seleccionar 25 fps. Para mí es la calidad que más me gusta, porque no introduce ninguno de esos artefactos, la cámara lenta sigue viéndose bastante fluida y el resto del vídeo, pues bueno, simplemente un vídeo a 25 frames, que es lo normal. Así que volviendo un poco al principio del vídeo, os vuelvo a poner el cuadro y recordad, 5K 30 para la mayoría de ocasiones. En general es la mejor calidad y es la que mejor resultados os va a dar. Si necesitáis hacer cámara lenta, la app de Insta360 os puede venir bien para inventarse esos fotogramas intermedios. 4K 50 para cuando queráis grabar algo expresamente en cámara lenta, algo que sepáis que queréis grabar además un poco más de cerca y que queráis que esa cámara lenta sea más fluida. Y 3K 100 solo para cosas que queráis grabar bien muy de cerca o que queráis dejar totalmente deformados, como dejar la cámara quieta y saltarla por encima o algún efecto así similar. Y bueno, el bonus track que os prometí al principio es sobre el efecto freeze frame. Freeze frame es una especie de super cámara lenta que solo se puede crear desde la app de Insta360 y está en las mismas opciones de modificar la velocidad. Tenéis la opción de reducir a lo mejor la velocidad a la mitad o de aumentarla y tenéis una que pone freeze frame. Esto lo que hace es dejar la imagen casi totalmente parada y si recordáis lo que antes decíamos de inventarse los fotogramas, lo que hace es usar solo tres o cuatro fotogramas para hacer una super cámara lenta durante tres segundos o cinco, depende de lo que escojáis, y en esos momentos intermedios se inventa todos los fotogramas. Como podéis imaginar, el efecto es muy bueno, pero los resultados no siempre son los mejores. Cuando toda la escena se está moviendo, es muy difícil para la inteligencia artificial calcular exactamente todo donde debería estar. Por eso, si combináis por ejemplo el reenfoque automático de una escena con el freeze frame, vais a ver que los resultados no son nada buenos. De todas formas, son tomas que no están nada mal y si no abusáis pueden colar bastante bien en una edición de un vídeo normal. Pero si queréis un truco para hacerlo, es no combinar el movimiento de cámara con el efecto freeze frame. De esta manera, lo ideal sería hacer un reenfoque manual hasta justo el momento en el que queremos hacer el freeze frame. Durante el freeze frame no mover la cámara. Podéis seleccionar tres segundos o cinco segundos. En general tres segundos es el que mejor resultado da. Si le dais a cinco segundos ya se empiezan a notar pues a veces cosas un poco raras en la nieve y en los esquís. Y cuando acaba el efecto volvéis a reenfocar la imagen de forma manual con fotogramas claves como haríamos en cualquier otro vídeo. De esta manera podéis comprobar como el efecto es mucho mejor, ya que solo se mueve una parte pequeña de la imagen y la inteligencia artificial lo tiene mejor para calcular esos puntos intermedios, esas imágenes intermedias. Bueno y el bonus extra extra, que no os había prometido, pero bueno os lo traigo igual, es para hablar de los modos de vídeo del mod 4k, que es el modo gran angular, el que sería pues eso, como de una cámara de acción normal para la One R. Aquí tenemos modos de grabación más habituales, 4k 60, 2k 100, 1080, incluso hasta 240 frames. En general en esos modos pues ya podéis ralentizar la imagen un montón, porque la calidad al no tener que hacer ningún reenfoque es muy buena. Pues bueno, os dejo en la descripción enlaces patrocinados a la One R y a la One X2, que si entráis por ese enlace os regalan una batería o un palo selfie, lo que queráis. Y además aprovechad ahora porque están de campaña de navidad, hasta dentro de un par de semanas vais a poder comprar la One R hasta el 15% de descuento y los accesorios con hasta un 10% de descuento, así que ya os digo aprovechad si vais a regalársela a alguien estas navidades o os la vais a autorregalar. Dejadme más dudas, sugerencias o preguntas que tengáis sobre las cámaras STAT-370, la verdad es que estoy encantadísimo con ellas y si este vídeo tiene muchos likes pues seguiré haciendo más tutoriales para sacarle más partido. Como siempre, compartid el vídeo con vuestros amigos que es como más ayudáis a crecer al canal, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!